En un reality, Alicia Machado aseguró haber sido violentada por su ex pareja, José Manuel Figueroa. De acuerdo con Machado, en 2006, José Manuel la agredió físicamente y la amenazó con quitarle la vida. Sin embargo, esta no pondrá ninguna denuncia y esperará la justicia divina. José Manuel, por su parte, procederá legalmente en México, Estados Unidos. El cantautor asegura que recibió amenazas de la ex pareja de Machado, el indio, que se encuentra en prisión en Estados Unidos. Considera que las leyes de allá deben conocer la situación. Creo que es importante la demanda contra Alicia Machado. De repente, este movimiento feminista mal enfocado, un movimiento que me encanta, que es válido que la mujer pelee por los derechos, se está volteando a un grado de que ya no hay equidad. Ahorita tiene más derechos la mujer que el hombre. El otro día, Nenel puso un comentario donde me compararon con un compañero de trabajo de quien era mejor o quien lo tenía mejor. Yo, que tengo pareja y aunque no la tuviera, tengo a mi hija, a mi madre y ella a su hija. Si hubiéramos volteado la situación y yo hubiera dicho, ¿quién es más chida en la cama? Fulana, fulana o fulana. Como caballero hubiera estado fatal. Si hubiera dicho aquella lo hace bien en esto y aquella haciendo masajes en los pies es espectacular, hubiera sido grotesco y mucha falta de educación, de escrúpulos y de respeto. No juzgan de la misma manera. Es especialmente importante por la manera en la que actuó Alicia, en un reality show, para ver las reacciones y lo logró. Si causó olas, no se justifica la violencia ni de mujer a hombre, ni viceversa. Hay gente que ha sido afectada gravemente. Si ella quiere tomar la bandera feminista, me parece fenomenal, pero no hacerlo en un reality después de 17 años de ocultarlo o avergonzándose de mí. Ahora lo hace viral. No actuó legalmente ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en México. No ha ido a declarar ni a denunciar. No es correcto. José Manuel tiene la denuncia preparada. Sus abogados estudian cómo manejarlo. Como ciudadano estadounidense, también llegar a las instancias legales de ese país. Hubo amenazas fuertes de su marido. Fue una persona importante del narcotráfico. Por lo que tengo entendido, Gerardo, el indio, está en la cárcel en Estados Unidos. Entonces se le puede complicar al señor si me amenazó de muerte. Como ella lo dice, si mi vida está en riesgo, el gobierno de allá debe saber que una persona que paga una pena sigue amenazando. Ella misma involucra y hace un torbellino. Bueno, la vida es frágil, es delicada. Le preguntamos si la señalaría a ella si algo llegara a pasarle y contestó, sí, yo creo que por eso es importante hacerlo saber ante las leyes americanas, venezolanas y mexicanas.